muy buenas para que me peino un poco bombón balto y max aquí lo veis aquí los puedo soltar normalmente ya sabéis he contado muchas veces el problema que tengo con sobre todo con max y en su instinto cazador nada más que veáis mis alrededores vivo en plena sierra de guadarrama y la verdad que es muy es muy difícil muchas veces poder controlarlos ese es balto hola balto hola guapo para los nuevos contaros que balto es hermano de bombón balto nació el día 28 de agosto 2023 es decir tiene pues un añito 14 15 meses ya casi y ahí está bombón con sus cosillas y bueno bombón que como tiene bombón tiene cuatro años al año que viene ya la 5 toda una reina una princesa y fijaros o sea la energía que tiene estos estos tíos y la energía que tienen mis perros es impresionante es impresionante muchos días por mi trabajo pues no los puedo sacar muy a menudo tengo un pequeño patio en casa y ahí disfrutan un poquito pero a ellos lo que les gusta es correr y tengo la suerte de tener esto que es un recinto que mucha gente me pregunta que esta casa es tuya mariano pues no no es mía vale pero pero aquí no se me escapan vamos no se me escapan yo estoy seguro que de bombón y balto estos dos todos no se escapan nunca vuelven y tal pero que me da miedo el max me ha dado muchos muchos disgustos ya y y además le tengo que mirar un poquillo los vais a matar los dos también sabéis que que bombón acaba de terminar su celo a compartir unos vídeos donde donde estabais viendo visteis como como la tuve que dejar en un hotel en vive perresor que la han tratado genial de aquí mandó un meilovio muy grande ajá a todo el personal de vive perresor aquí en las rozas y toda genera una pequeña polémica ya sabéis que si los castro que si no los esterilizó que si no sé qué todo a su tiempo todo a su tiempo ya ha comentado mi opinión y no voy a entrar otra vez en 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 debate bombón que hay en el agua cariño algo en el agua que no la cuadra fijaros qué guapa está bombón preciosa en la vida o sea vivir con tres haces es 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 la caña de verdad a mí me ha cambiado la vida ya lo he dicho muchas veces y los sobre todo lo que estoy aprendiendo es muchas cosas soy incapaz de enseñarles casi nada porque 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 no tengo mucha paciencia y sobre todo tampoco tengo mucho tiempo pero ellos 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 me quieren mucho yo sé que me necesitan y yo lo necesito a ellos son mi vida son lo son todo para mí ahora mismo el día que la vida es muy dura no quiero comentar nada más pero bueno bueno ya lo veis formamos un equipo espectacular me vas a tirar el móvil bajaría contado bien vamos a ver lo que tengo mira vamos a darles un premio a ver mira lo que tengo mira lo que tengo a ver alto cómo te llamas 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 muy bien a ver bombón tú cómo te llamas bombón bombón i love you que bombón cuando está haciendo deporte no habla la conozco como si fuera mi perro balto vete voy a correr mira bombón toma bombón mira toma toma balto mira un besito un besito un besito bombón un besito un besito bueno nos vamos ahí Max ven vámonos chicos toma y compartir la vida contra jacques es 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 esto yo me olvido de todo soy el tío más feliz bueno la verdad también tengo mis bajones vato hombre que me estás haciendo daño que estamos haciendo un vídeo para youtube coño mira cómo me ha puesto tío mira cómo me ha puesto mira cómo me han puesto eso sí eso sí no vayáis guapos ni os pongáis nada claro que mira que luego os manchan todos venga vámonos venga vamos y yo creo que no hace falta presentaciones ya sabéis para que no os confundáis bombón va de rosa rosita con su arnés balto va de verde y más esta de azul mira voy a aprovechar un poquito voy a aprovechar un poquito porque sabéis que tenemos un proyecto muy importante Max, Bombón y Balto están estamos lanzando bueno estamos funcionando la verdad que bastante bien estamos dando calidad precio sobre todo productos que casi todos lo estamos probando lo están probando ellos de nuestra tienda online Max y Bombón Pet Shop os invito a que nos echéis un vistazo por favor y visitéis la página web y sería muy importante que nos dejarais una reseña ahí en Google para 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 darnos vuestra opinión sería bueno que nos dierais alguna idea estar pendientes porque también vamos a hacer muchos sorteos concursos y vamos estamos gestionando la verdad es que no es tan fácil pero bueno ahí estamos chicos hola Bombón soy un tío con suerte la verdad también me quería comentaros otra cosita más muy importante que próximamente en el segundo canal de Bombón vamos a voy a contar un poquito bueno voy a alternar entre el canal principal este de Max de Husky y el otro canal que es Bombón Bombón de Husky y Max me falta el balto porque ya no me cabe más ahí voy a contar un poquito desde el principio mi experiencia y lo que a mí me han enseñado mis perros para compartirlo con vosotros porque realmente yo enseñarles poco poco los he enseñado vale y casi todo lo que va a ser como una especie de como lo diríamos curso no pero no hay que pagar nada yo voy a contar mi experiencia no soy educador canino no soy edestrador pero yo he aprendido muchas cosas llevo tengo ya una edad tengo casi 60 años no es que siempre haya tenido perros porque cuando estaba estaba casado tenía niños pues bueno íbamos en un piso y no podíamos tener perros pero yo de joven siempre he tenido perros siempre he intentado ayudar incondicionalmente incluso antes de tener de estar aquí en youtube o en facebook o en las redes sociales y voy a contar un poquito pues todo beneficios de de tener un perro beneficios de de tener determinadas razas alimentación cómo sacarlos a pasear tipos de arneses correas suplementos alimenticios o sea voy a hacer vamos a hacer una serie de vídeos que sobre todo van a estar dirigidos por Max vamos a intentar que Max lo explique todo ayudado por mí parte de los vídeos él lo va lo va a explicar muy bien ya sabéis que Max Max tiene un don es capaz de de hablar bueno yo creo que Max dice más de dos mil no sé dos mil no he contado pero muchísimas palabras si yo le insisto un poquito es capaz de repetir muchas palabras Max tiene un don evidentemente es único aunque también son únicos el bombón y balto que tienen su propio idioma el bombón y el baltonés así que estad muy atentos a los próximos vídeos que vamos a ir organizando aprovechar también que se acercan fechas muy importantes y hay gente que lo está pasando muy mal no quiero decir ni por qué ni dónde pero en todo el mundo mucha gente lo está pasando muy mal aquí en España sabéis lo que ha pasado mandar mucho ánimo mucho apoyo a toda esa gente que lo han perdido todo incluso a sus mascotas somos unos privilegiados así que si tenemos el poder y la voluntad de colaborar o de ayudar como sea de cualquier manera que sea rezar por toda esta gente que a veces hay gente que dice que no sirve para nada pero bueno la conciencia ya de cada uno chicos vamos a seguir con el paseo vamos a seguir con el paseo